Lo que tiró hijo, lo que tiró, ¿cómo chingado? Yo te vi, te estoy viendo, yo te estoy viendo cabrón, pinche ratero, de todo lo que le ha robado a la gente, acá, espérate, espérame carnal, le robó la ipod a mi hijo, no, ahí trae carteras el perro, trae carteras robadas, ahí aventó cosas, a ver, ¿Dónde está el ipod de mi hijo? 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 Eso lo tiró, lo acaba de tirar hijo, lo acaba de tirar, pregúntanle a los señores, yo lo detuve, ahorita lo agarré aquí, necesito el ipod de mi hijo, échale eso cabrón, Aquí trae todos sus contactos, adentro a uno chingado, este no es el mío, este no es el mío, este no es el mío, pero, ¿dónde? ¿Dónde está mi ipod de mi hijo? Aquí está, si le quieren tomar una foto, para que vean que yo no me llevo nada, quiero el ipod de mi hijo, y te va a ir mal, borrateros, a mi gente de Silao no la robas, y menos a mi familia, creo que no lo agarrábamos. A nadie, ojalá se atiró, a la gente de Silao, aquí tiró cosas, ¿eh? Aló, gracias, ojalá que se haga por todos, no nomás porque es la regidora, ahí están los de las celulares, cuando lo detuve, ojalá que así se haga por todos, no nomás por la regidora, Guadalupe Corral, A ver, quítese las botas, los trae en las botas, que nomás son los de presidencia y ahí se actúan. ¿Cómo lo vestiste? ¡Vengo el video, hombre! Entiende, que te vengo siguiendo, entiende, ¿sígemos? Sí, sí, yo creo que vea con usted. Mira, cosas robadas, cosas robadas, no, nada más, cosas robadas, no, a mi gente de Silao nadie la roba, vas a ver.